¿Por qué no salimos? Ahorita como 200 pesos, 300 pesos. 300 o 400. Sí, son Octavia y Luis Amador. Alejandro Pastrana, son los dos puestos. Sí, sí, son dos puestos. Cuatro metros. Sí, son cuatro metros. Aguas. Sí. ¿No hay entonces una fecha probable de reinstalación para este puestos? Pues nos dijeron que iban a dialogar y que mañana ya nos podemos instalar. Y la verdad se nos hace algo, o sea, están cometiendo una injusticia porque estos puestos nosotros ya los traemos desde hace varios años. ¿Qué tiempo tenía exactamente ese puestos que ahora pretenden? Como 12 años. La organización, la 14 de junio, se integró aquí hace como cinco años nada más. Entonces no es posible que sean de ellos. El error que cometimos fue que pedimos cobertura a la organización cuando entró. Es que cambian de... Ajá, cambian de... Ajá, así. Entonces, ahorita los muchachos que están ni siquiera tienen conocimiento, pues no. Y este, nada más los manda, las manda el líder. Y también la señora Isela Hernández Aragón está metida en la organización. Entonces, ellos son los que nos están atacando. El 14 de junio, entonces, vino a querer, a poder... Sí, 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 sí. ¿Ustedes de qué organización? Ahorita, pues, seamos libres. Queremos estar libres. Ya no queremos pertenecer a ninguna organización por muchos motivos. ¿Al estar libres, el pago a quién se lo daban? Al municipio. Directamente al municipio. Gracias por continuar con nosotros. A través de Vivo Noticias nos encontramos en estos momentos en la calle de Bustamante, donde, pues, hace unos momentos se suscita un conflicto entre comerciantes ambulantes. Es la organización Siglo XXI y la 14 de junio que, pues, se confrontaron en este lugar. Por ello, la presencia de elementos de la policía municipal. Todo inició por la reinstalación de un puesto en este lugar, donde, pues, los comerciantes ambulantes se oponían y por ello comenzó este conflicto. En un principio se había generado un bloqueo justamente en la calle de Bustamante, esquina Burguía, Burgoa, perdón, Burgoa, donde, pues, los comerciantes se encontraban discutiendo. Ya la circulación ha sido liberada para el paso de vehículos en esta zona. Sin embargo, pues, elementos de la policía municipal continúan instalados en este punto. El conflicto originado por la reinstalación de un puesto en este lugar, donde, pues, dos organizaciones se están, se siguen disputando los espacios en la vía pública. Y con este regreso ya de los ambulantes a las calles del centro histórico, pues, se complica aún más por las disputas que hay entre estas organizaciones aquí en la capital oaxaqueña. En este momento se está tratando de que los indicados en este conflicto puedan asistir allá al municipio de Oaxaca de Juárez para dialogar y llegar a un acuerdo sobre la reinstalación y los espacios que estarían ocupando ambas organizaciones en este lugar y que ya no vuelva a suscitarse un conflicto como el de hace unos momentos. Ya elementos de la policía municipal se estarán retirando en estos próximos minutos donde la circulación ha quedado liberada en este lugar. Como podemos darnos cuenta, es la calle de Bustamante que se encuentra llena prácticamente de comerciantes ambulantes permitiendo solo la circulación vehicular en un carril en lo que es esta zona, complicando también la salida de una línea de suburbans y camiones que se encuentra muy cerca de este lugar. La situación pues ya es totalmente tranquila en estos momentos ya los comerciantes pues se han replegado cada uno a sus puestos y ahí vemos a lo largo de toda esta calle desde este punto de la calle de Burgó hasta lo que es el Zócalo de la capital oaxaqueña pues se encuentran los comerciantes ambulantes obstruyendo un carril aquí en la calle de Bustamante. La circulación vehicular en este lugar está siendo complicada aún más por la presencia policial así como la aglomeración de personas que se formó en tan solo un instante en este lugar donde pues la organización catorce de junio no permitió que un puesto de otra organización de acuerdo a lo que nos están manifestando es la organización siglo veintiuno que se había reinstalado en este punto y es así como se da la disputa de lugares públicos aquí por comerciantes ambulantes. Mi nombre es Edwin Bernal transmitiendo para Vivo Noticias esta es la situación amigas amigos con esta nueva normalidad los comerciantes ambulantes han regresado a las calles de la capital y los conflictos entre las diferentes organizaciones también. De esta manera continuamos con más información. Gracias. 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 Gracias.